Pues estuvo reñido, estuvo fuerte la competencia, van los mejores países de Latinoamérica, una competencia muy dura, pero estoy contenta de poder ser parte de las 20 guerreras que representó a México y feliz por esta experiencia. Es una emoción muy grande, te digo, el estar ahí, el cantar tu himno, el ser parte del once inicial y que Mónica me haya tomado en cuenta, te digo, es una responsabilidad y estoy muy muy feliz que se haya cumplido uno de mis sueños. Estaba tranquila, yo siento que una de mis cosas fuertes son los penales, el que mis compañeras se hayan acercado, el que el cuerpo técnico haya estado ahí conmigo y me haya motivado al simple hecho de acercarse contigo y que te digan los vas a parar, pues levanta tu estado de ánimo. Entonces yo sabía que ese partido habíamos luchado mucho, habíamos estado ahí y solamente faltaba cerrar con broche de oro, entonces dije, esto es mío. Estaba contenta, o sea, hubo un momento en que nada por mi cabeza pasó, simplemente era concentrarme en tapar un penal y tenía un objetivo que era pues clasificar si decía el Mundial. En ese momento que Haití falla el penal, yo no me había dado cuenta que ya se había terminado el partido, de la emoción, te digo, de la adrenalina que tienes. De hecho me levanto y yo me quedo así, festejo y de repente veo que todas mis compañeras corren y yo es como, ya, ganamos. Entonces ya salí también a correr y las abracé y fue un momento el mejor de mi vida que he vivido. Te digo, estoy contentísima, es una responsabilidad, te digo, ya tenemos el boleto, pero nos falta mucho que trabajar y sé que todavía tengo que trabajar para mí, para mi equipo Santos y para, obviamente, seguir siendo contemplada para Selección. Pues estoy muy contenta, te digo, ese es un sueño que yo tenía, que yo me visualizaba y el verlo cumplir, el ser reconocida con este nombre, pues estoy encantadísima, pero te digo, todavía tengo que trabajar, todavía tengo que seguir mejorando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!